Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es Memes Random y este es el número 258. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con la reacción, no sin antes decirle que vayan a mi canal secundario que he subido un nuevo video de Metales Look, así que si pueden apoyarme vayan a verlo ya. Ahora sí vamos a comenzar. Y en otras noticias que te llegan al cócoro. ¡Me encontré la tumba aquí! Albergue de perros y uno salió a abrazarla como agradecimiento. Que gente que hace llorar, eh. A ver, vamos a calcular. Sintax error. Listo, ya está ya. Sintax error. Sintax error. Oye, oye, despacio cerebrito. Valió verga. Ya metieron al be... Viste. Ya valió madre. Un ingeniero en sistemas, emprendedor y millonario. Se recuperan mensajes borrados del celular de su marido. Yo también lo puedo hacer y no soy ingeniera, eh. Por si les interesa, eh. Aquí se tiene que dormir muy bien, papá. Aquí se tiene que dormir de lujo. Y en otras noticias millonarias. ¡Guerras con billetes! ¿Qué dice? Una voz en su cabeza le dijo que comprara un billete de lotería. Hizo caso y es millonario. No tiene el saludo secreto de los billonarios. Me deja ahí, en la escalera, porfa. ¡Qué buen servicio! Tú buscando a tu compa en la lista de desempleados por el COVID-19. Por favor, por favor, por favor. No, no. ¡Chau, madre! No. 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 No, no. ¿Qué? Yo después de cuatro meses de cuarentena, viendo pasar a la fea del barrio. Oh, no. ¿Qué es lo que sí es? Ay, qué rica chuleta. Ay, ay, ay. ¿Alumnos antes de la cuarentena? Cargol. El profe no sabe usar el proyector. Alumnos durante la cuarentena Profe, no sé cómo subir mis tareas Al clave ¿Qué pasó? Un momento, ¿de qué está hablando? ¿Qué nos pasa a nosotros en el futuro? ¿Nos volveremos tontos o qué? Abanda, abanda Acá hay algo que no me cuadra No sé qué es Vamos de mal limpión Cuando los dos estamos a dieta Para una sesión de fotos, sí Ya que sí Y él me dice ¿Una hamburguesita? Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Dice que solo como amigos Y finge que no te duele Alan Ay, anormal ¿Qué tira? Todo héroe tiene un lado oscuro No, no, no es cierto Oye ese capítulo El hombre araya Ay, porque leo que soy tu padre Es un animal No, no es normal No, no, no es cierto Oye ese capítulo Ahí está Ahí está Ya sabía Noticiosas noticias Intergalácticas Asteroide con forma de cigarrillo Se acerca a la tierra Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Elmo, vete ya Te rebelas contra Elmo ¿Te rebelas contra Elmo? ¿Eso me usa mi cámara para espiarme? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Se muestra el resultado de No debiste preguntar eso Ay señor Por gusto Cállese A ti te gusta Bad Bunny A mi me gusta bailar Nada más A ti te gustaba yo Chorenteade Hay que aprender a decir no Vamos por una cerveza No Veo por qué no Qué tiro Mientras tanto en las noticias Para que lo veas con tu ex La neta ya me prendí Oye señor cálmese Y su novio Olvídelo amigo Olvídelo amigo Búsquese otro tonto amigo Las cervezas del creador de Bob Esponja Fueron esparcidas en el mar Quita tal sombrero enseñarte respeto Sonríe que nadie te detenga Claro chicos Ay no tú no Noticiosas noticias En inglés Está bárbara Qué bárbara Es Johnny Don't get shot Defending His owner From evil game Tiene una carita de En pocas palabras Perro recibe un disparo Defendiendo a su dueña De una pandilla malvada Cuando me doy cuenta Que mi amigo y yo Escribimos Por todo Mamá Dispositivo en COVID-19 Y yo creo que tengo alzheimer En serio ¿Por qué? Porque no recuerdo Haberte preguntado Y Paul le preguntó Porque de verdad Nos le ha preguntado Porque no se acuerda Porque si tiene de verdad Alzheimer Un botón del control remoto Se hizo feminista ¿Qué hiciste? Lo oprimí Un vato mandando Un mensaje largo Confesando su amor Por mi hermana Y en el face De mi hermana No mames Ese cabrón Se pasa de lanza Cintia Hola Mira En todo este tiempo Que te he conocido Me llegaste a gustar Y quería preguntarte Si quieres ser mi novia Jamás retrocederé A mi palabra Es muy incómodo Cuando te preguntan Esas cosas así De lanza Como el metal De un chugel Mucho menos Aceptaría ser tu novia Como tampoco hay que responder así Mi novio un día Me dijo que estaba En su casa Al menos que Me dio foto de su cama TV Y todo Cinco minutos después Tocan la puerta Abro y es el Con flores y chocolates Sabes lo que eres Eres un romántico Hombres como nosotros No somos nada Si la mujer amarga Y en lo primero que pensé Es en las veces Que pudo mentirme Diciendo que estaba acostado Cuando en realidad Tal vez estaba En la casa de otra Igual no pasa nada Hombres hay muchos Demasiado Sobran Me cago en la pa- Por favor Dejen de publicar Estas pende- Tan tóxicas Córtalo Córtalo ya Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Desde que mi novia Sigue su página Se la pasa puro desconfiando De mi Ayer mismo Me revisó el carro Y como no encontró Ningún pelo Piensa que ando con A una calma Dale Esta perra está loca Chicos Es malo hacer eso Eso es mucho Pero que de mo- Yo ya tengo Eso no se me ocurrió jamás Que miedo Amá ¿No viste mi chaleco verde? Mujeres jugando videojuegos Mujeres jugando con tus sentimientos ¿Ves? No es mi culpa Que hayas estado en modo En modo fácil Tengo razón Pero tienes razón Cuando mi estómago hace Y me confundin con Ah Menecita Una torturita Aguanta No No te lo puedo creer El güey que grababa El documental No Maldición Llévenme Por favor Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido muchísimo Déjenme en los comentarios Cuál fue su meme favorito Cuál fue el que les trajo Muchos recuerdos Espero que no sea el de los perritos Y conmigo Nos vemos en la siguiente reacción No sin antes decirle Que le den like Se suscriban Y compartan el video Con sus amigos Nos vemos en la siguiente Siguiente reacción Chao